Ya van dos meses de esa vez, que hace muchos años nuevamente ahora destruyeron el cristal el lunes por las mañanas a las 2 de la mañana y ahora en el día de anoche. Tú lo buscas y nunca aparecen, entonces esto es una situación muy difícil, hay que buscarle la situación a esto. ¿Tiene usted que a este matrimonio le pueda pasar algo, aparte de robos que puedan agredirle o algo? Claro que sí, todos estamos expuestos a eso, con la situación de los haitianos, que no tenemos solución con esa situación.